¿En qué consiste el curso de Tindercad? Es para generar objetos en 2D y 3D y estos a la vez van a ser llevados a una impresión 3D puede ser cualquier tipo de producto puede ser objetos sencillos como pequeñas figuras a objetos un poco más complicados como objetos que se movilizan, mecánicos, entre otros para ello necesitamos internet, una cuenta de correo para poder generar este proceso Para empezar y abrir el curso de Tindercad tenemos que entrar a cualquier navegador de su preferencia ingresamos escribiendo Tindercad abrimos la página web necesitamos para ello internet y ingresa a iniciar sesión en la parte de iniciar sesión le va a pedir un correo ingrese su correo correspondiente obviamente que yo ya la tengo inscrito usted ingresaría a iniciar sesión crea una cuenta nueva para poder trabajar pondría su país, el mes, el día, el año le pondría siguiente, su correo y su clave secreta como yo ya tengo mi correo predeterminado pondría mi correo cuando ya está pondría siguiente y pondría la clave secreta la clave secreta clásico entre mayúscula, minúscula y números le daría enter para ingresar y por ejemplo a ustedes les saldría casi vacío su primera pantalla el mío ya se encuentra un poco personalizado como ustedes verán algunos trabajos que aquí ya tengo ustedes cualquier trabajo se va a guardar en la nube no se preocupen aquí van a empezar con la parte de crear un nuevo diseño pueden personalizar, poner una foto pueden cerrar la sesión cuando ya terminen si trabajan con niños también pueden verlos en vía online pueden ver las notificaciones pueden crear nuevos diseños diseños ya de otras personas y descargárselo para ustedes y para trabajar pueden crear proyectos, separaciones y pueden también ver algún tipo de proceso por ejemplo acá el twitter de tindercat algunos procesos, programas o archivos o diseños en 2D o 3D nuevos que ustedes se pueden descargar para imprimir ya todo hecho y si desea verificar algunas cosas más también tenemos lecciones que pueden utilizarlo para poder aprender un poco más de tindercat empezamos para crear cualquier tipo de proceso o diseño le damos clic en crear un diseño aquí esperamos unos minutos o segundos y aquí empezamos a trabajar un momento ya está cargando se va a crear una especie de base en la cual va a poder ingresar ustedes sus productos tipo 3D aquí está este es el plano de trabajo estas son las caras o vistas o perspectivas algunos lo indican en esta parte que puede ser superior o inferior mire mientras yo lo muevo se puede ir viendo como cambia nuestro plano de trabajo para verlo un poco mejor vamos a trabajar con algunos objetos es bastante fácil ¿qué vamos a hacer? a la mano derecha vas a encontrar algunos objetos ya predeterminados por ejemplo un clásico cubo clic lo jalo y lo pongo encima del plano de trabajo cuando hace usted eso va a notar que sale de radio los pasos longitud anchura altura con respecto al cubo si le fastidia en la parte de arriba no dice forma en la flechita y se reduce ¿es necesario trabajar con esto? la verdad que no porque puede ser de los puntos que ve aquí hay unas pequeñas perspectivas sin lograr notarlo yo lo puedo estirar de los pequeños puntitos lo puedo puedo jugar con la altura la anchura entre otras opciones ¿qué más tenemos? por ejemplo puedo jugar un poco con el zoom ¿cómo puedo trabajar con el zoom? con la rueda del mouse ¿no? el scroll haciendo un poco de zoom aumento y disminuyo y por ejemplo ¿qué tenemos aquí? el radio que si deseo lo puedo generar una redondez al objeto no todos los objetos tienen radio los pasos que se vea un poco más homogéneo o más suavizado se podría decir y también tiene la altura y anchura como le he indicado lo puede ser manual o a través de este objeto ¿qué más? importante es la parte de la perspectiva tenemos varias perspectivas seis superior frontal izquierda detrás derecha y obviamente la parte inferior que es la parte de abajo si yo quiero mover por ejemplo que esto esté un poco más a la derecha o izquierda simplemente presiono la rueda o el scroll y lo muevo de un lado a otro para poder ubicarme mejor ¿qué más tenemos? el zoom si por A o B no sirve la rueda de su mouse acá puedo aumentar el zoom el más y el pequeño menos y este es otro tipo de vista que se llama ortográfica que nos sirve para poder cuadrar mejor los objetos que lo van a ver un poco más adelante y este es para ampliar la selección donde se ubique por ejemplo si yo lo tengo así y quiero reducir la vista esto vuelve a su estado normal estado normal de nuestro objeto cédиль por la que se ll accedí a su Charlotte el número de y el